Kikiriki Kikiriki Con la charanca se baila mambo Se baila rumba, danzón y son Y dicen todos los bailadores Por Rubalcaba bailo mejor Kikiriki Con la charanca se baila mambo Se baila rumba, danzón y son Y dicen todos los bailadores Por Rubalcaba bailo mejor Kikiriki Por la madrugada Kikiriki Cantaba el gallo Kikiriki Por la madrugada Y llegó Jesúsito Rubalcaba Kikiriki 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 Música Música